En el programa 889, deseo que hicisteis. ¡Empezamos! ¡Ey! Esta imagen ya la he visto cuando te metiste en el agua de hielo. Sí, pero con hielo. Esta es diferente, esta va a ser otra. ¿Cuál es tu plan exactamente? La voy a llenar de agua. ¿Qué diréis? Pues es lo mismo que el hielo, pero es... La vamos a llenar de agua, no todavía... No todavía. No todavía. La voy a llenar de agua y no pienso salir de aquí hasta que lleguemos a 600.000 seguidores en Facebook, ¿vale? ¿Y qué pasa si no llegamos a 600.000 antes de que el agua te cubra por completo? Moriré, moriré ahogado, porque me voy a sentar. Y no pienso... Voy a morir ahogado, si hace falta. Me voy a sentar aquí, el agua me irá cubriendo y si no llegamos a 600.000... No, pero siempre te puedes levantar, eso no vale. No pasa nada, si es que la gente no va... No me voy a levantar. O sea, la gente no va a dejar que muera ahogado en directo, nadie es tan sólido. Así además, demostraré a los directivos de televisión que cuando dicen que la gente quiere programas con morbo... Hay una cámara súper cerca aquí. Que no quieren morbo, ellos quieren paz. Entonces, me voy a sentar aquí, voy a dejar que el agua vaya subiendo y antes de morir ahogado, seremos 600.000 en Facebook, seguro. Si no llegamos a 600.000 moriré y entonces la gente es una morbosa de mucho cuidado y gente que quiere que muera, entonces no es gente igual. Muy bien. ¿Y quién va a hacer el programa mientras tú estás dentro de la urna? Alberto. ¡Alberto! Una cosa, ¿no puedes hacer apuestas que no impliquen a los demás? Que es que yo no tengo por qué hacer esto un miércoles. Sí, hombre, o sea, ¿te das cuenta de que hoy voy a morir a lo mejor? ¿Y te das cuenta de que yo a lo mejor voy a hablar de Belén Esteban? Ah, sí, eso es peor. Que no hay derecho. El que está jodido eres tú, es verdad, sí, lo siento. Mira, os equivocáis. No, si Alberto habla de Belén Esteban mientras Ángel está a punto de hogarse en una urna de cristal, el único perjudicado es el espectador. Señores, somos una mezcla entre DEC y que apostamos. Calla, que no tienen ni idea. Oigo, Virgen. Alberto, dale. Vale. Dale algo, Toni, que salga el agua. Oye, lo que voy a hacer, porque estoy viendo que el agua cae con... Me han dicho que... Con una... Espera, me voy a quitar esto porque hay un micro ahí, ¿verdad? O sea, que me voy a quitar este, ¿vale, Alex? ¿Qué? Me han dicho que tengo que hacer esto, la verdad es que me acojona bastante. Alberto. A mí todo lo que sea enchufes y agua me acojona bastante más que a ti. Bueno, esta toma, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Porque esta toma viene de un camión de bomberos, ¿vale? El agua sale a una presión impresionante, impresionante. Seguramente en minuto y medio esto va a estar lleno. ¿Y la temperatura del agua? Dale. Tenéis un minuto y medio para... Tres grados bajo cero, ¿estás seguro? Dale, dale. Hay que llegar a 600.000 en un minuto y medio. ¡Cuidado! Dale, dale, dale. Dale, dale. Esto se... Bueno. Igual tenéis más de un minuto. Esto en un minuto... Si no te creas que hay mucho más, ¿eh? Esto en un minuto yo creo que se llena, ¿eh? Por favor, entrad en Facebook y a haceros amigos de ser lo que quieras. Bien. Bueno, pues nada. Ya lo sabéis. Bueno, bueno, bueno. Estoy flipando. En vuestras manos queda todo. Si os hacéis fans nuestros de Facebook, le salvaréis la vida a Ángel. Y si no, morirá. Así que no os hagáis fans. Oye, ¿por qué quieres que Ángel muera? Me quedaría con su plaza de aparcamiento. Estoy harto de dejar el coche en el descampado, te lo juro. Ah, muy bonito eso. Es muy bonito. Así me lo pagas, ¿no? Yo te lo enseñé todo, Alberto. Te lo enseñé todo. Te enseñé a no mearte cuando estabas frente a la cámara. Te enseñé a no hacerte caca cuando estabas delante de María Patiño. Te lo enseñé yo. Te enseñé hasta depilarte las cingles. Pero bueno. Cierto. Antes de quitar la acera hay que cerrar la puerta del baño para que no te oigan llorar. Es verdad. Ya, mira, yo te voy a ayudar, Ángel. Oye, es que me está cubriendo ya los pies. Esto va bastante rápido. Bueno, me dejas que te voy a decir una cosa. Bueno, esto va. Que yo te voy a ayudar. Que si ves que el agua sube y te llega al cuello, bébetela. Está cayendo agua afuera. Vamos a ver cuánto vamos, por cierto. No me cabe mucha agua. No me cabe tanta agua. No puedo hacer. Me has oído, Ángel. Oye, a ver cuánto hemos subido. Ángel. Sí, sí, sí. Señores, ya somos más de 600.000. No, venga ya. ¿En serio? Somos más de 600.000. ¿Se acabó este hombre? Sigue vivo. ¿Sí? Eso es. No. Ahí lo tienes. 600.000. Dos, ocho. Ángel Martín no va a morir. No, no, no. Vamos a subir la puerta. Vamos a apuesta. ¿Vas a seguir vivo? Ángel. Parar esto un momento. Ángel. Parar esto. Parar el agua. Hay que arreglarlo. Parar el agua. Parar el agua, por amor de Dios. ¿Cuántos somos ahora, Alberto? Somos 602.008 personas. Subo a la apuesta. Sí, eso es mi chico. Subo a la apuesta. Me da igual. Subo a la apuesta. 600... Vale. Subo a la apuesta. Pero ¿cómo que subes? 1.000 más. ¿Pero qué dices? 1.000. ¿Estás loco? 1.000 más o muero ahogado. No voy a... 1.000 más. A lo loco. 1.000 más. Me da igual. 1.000 más. No le tengo miedo a nada. Pero oye, que son 1.000 más. Ya. Que no son 300 más, son 1.000. 1.000 más. Adiós. Bueno, ¿y ya se sabe qué opina Belén de todo esto? Antes de todo, tenemos que decir que has conseguido tu reto. ¿No? Sí, señores. ¿1.000 más? Sí, porque tenemos 600.000, 6... Ahí ya está. Ya hemos hecho 3.000 más han apuntado por ahí. Subo la apuesta. ¿Qué? No, no puede ser. Subo la apuesta. No. Confío en nuestra gente. Pero vamos a ver, Ángel. Quiero con 6... Si no me voy a ir ahogado. ¡Cuidado! 610.000. Subo a 4.000 más la apuesta. 4.000 más antes de morir ahogado. Estoy con agua. ¿Qué poco te quiero? 610.000. 610.000 es una locura. Para que ese señor no muera. Tengo que decir que has salvado tu vida. ¿Qué? 610.000. No me lo creo. Has salvado tu vida. Y ahora sí. Y ahora sí, yo creo que ya... Yo creo que son... Ya, ¿para qué queremos más? Es que ¿para qué queremos más? Son un montón de amigos, de gente que no... Tenemos más que espectadores ya. Tenemos más en Facebook que espectadores. La cosa va por la mitad. Ahora está complicado ya sobrevivir. Entonces, necesitaría más velocidad. Pero... 10.000 más. 10.000 más. A lo loco. 620.000 o muero ahogado. 620.000. 620.000 o muero ahogado. Me quedo aquí. 10.000 más. 10.000 personas, por favor. O moriré ahogado. En fin. 10.000 personas. Hombre, yo creo que está acostumbrado a no batir récord. Me acabo de hacer el chulo mucho, me parece. Está teniendo la ilusión. Se ha crecido mucho. Me parece que me he hecho mucho el chulo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que te estás pasando igual. Está acostumbrado a ser un perdedor y no quiere desencasillarse. Ya no. Patricia, ¿qué haces? No lo ves. Aprovechando que tengo un basto de agua gigante en el plato, pues voy a lavarme los dientes. ¿Qué haces, colega? Sí, ¿qué haces? No puedes lavarte los dientes aquí, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué haces? Pero además, ¿qué tiene sentido? Tienes agua allí. ¿Qué quieres? No, venga, hombre, va. Venga, por favor. Eso es una asquerosidad, colega. No es ninguna asquerosidad. Más asquerosidad es innovarse los dientes antes de hacer el programa. Venga, de verdad. No me lo puedo creer. Pero que me estás escupiendo encima, que no tiene sentido esto. Oye, ¿eh? Oye, llegar a... Llegar a 620.000, por favor. O sea, porque una cosa ya es morir ahogado y otra morir ahogado con tu saliva. Que ya me parece asqueroso. Queridos espectadores, ¿queréis que escupa a Ángel encima de su camisa bonita? ¿Qué clase de perversión es preguntarle a la gente? Que se te ocurra, ¿eh? Te pego. Te pego, te lo juro. Te pego, ¿eh? Te pego. Es súper infantil, pero te pego. He visto pelis en internet muy parecidas a esto. Yo también os lo digo. Te pego, ¿eh? Te pego. Te pego. Te pego, ¿eh? Sí. Te pego. Sí. Te pego, ¿eh? Te voy a hacer. ¿Qué es? Escupirle a una persona por escupir. Escupirle a una persona. Gracias. Es la humillación en el Estado. Escupirle a la gente no tiene... Oye, oye, coñas aparte, que es que esto empieza a llegar por aquí. Bueno, te quedan 3.000. Así se te limpia la camisa. 3.000 todavía, ¿vale? Unos cuantos. La Virgen. En fin. Oye, por favor, 620.000. Es que esto, o sea... Es que esto es un poco incómodo ya, es flipante esto. Es lo que... Yo sigo, ¿vale? Estoy triste porque por esta noticia que he leído en la vanguardia. A ti te da lo mismo lo que yo digo. Esta noticia. La cantante Shakira protagonizará el brindis del anuncio de Navidad de Freysenet. Al parecer, Shakira es la prota del spot este año. Ajá. Pero esta... Sí, aquí la tenemos. Shakira en estado puro. Esa es. Ajá. Así que ella es la que va a protagonizar el spot de Freysenet. Ya. ¿Y por qué son chistes? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, venga, no, no, por favor. No. Oye, pero que no tiene... Pero que no es... Perdón, he dicho un tango. Pero es que estoy en una punta muy rogada. Yo qué sé. Así que parece apestas a champán, ¿no? Sí, pensé que ayer habías estado de botellón o algo así. ¿Qué ibas a decir? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo es guay? 620.000. ¿620.000? ¡620.000! ¡Oh! Sí, 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 sí. No, ¿en serio? Ahí está. ¿Vale? Si es que yo lo sabía. Había que la gente de Facebook eran bajísimos. Hemos subido 20.000 personas. Efectivamente. ¿En cuánto? ¿30 minutos? Sí, ya ves. A la gente no quiere... 621.000. Vale, 21.000. Por favor. 621.000. Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Yo creo que... ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Gente del Facebook. Normalmente le hacemos más caso a la gente de Twitter, pero desde hoy mi corazón está con vosotros por no dejarme morir. Gracias. Oye, ya podéis cortar el agua, ¿eh? Porque ya no me voy a hacer el chulo, porque ya he visto los ojos a la muerte. No, no me voy a hacer el chulo en realidad porque hay una... Es que hay una fisura y enchufes allá abajo. Entonces, ver morir a alguien electrocutado, no sé cómo de divertido es a las 4. O sea, si no podemos decir tacos porque hay niños... Pero es que ese sería el reto, de verdad. Ya, pero si no puedes decir tacos porque hay niños, ver muertos ya ni te cuento. Vamos, te puede caer un culo que no veas. Entonces, yo con vuestro permiso ya me salgo de aquí y nos vemos ahora. ¿Te ayudamos? ¿Eh? ¿Te ayudamos? Déjale, a ver si puedes salir solo. No, voy a salir solo. Esto puede ser lo mejor del programa. Claro que voy a salir solo. Como si me asustes. Ánimo, Ángel, que tú puedes. No, no, si yo puedo, puedo. Te veo con una seguridad absoluta. Sí, fíjate, esto lo veo yo más difícil, ¿eh, Ángel? Por cierto, tienes pasta de dientes en el hombro. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Tengo pasta de dientes en el hombro? ¡Hola! Bueno, eh, Patricia. ¿Vamos, vamos? Muy bien. No, 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 no. Oye, ayúdale que se va a matar. Ayúdale, por favor. A que cuando hicieron el plato bonito no pensaban en esto. Venga. Gracias. Gracias, gente del Facebook. Gracias, Ángel. Tus mejores amigos, tío. Gracias por cubrirme. Gracias. Ay. Gracias. 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 No, Ángel, déjalo. Gracias. No, no, no. No, ven. La que escupe cuando hay una urna. Ven. Ven ahora, hombre. No, ven, ven aquí, ven aquí. No. Alberto, frenala. No te acerques a mí. No, ven aquí, ven aquí. La que escupe cuando frena una urna. Ven aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Me quieres, lo sabía. Bueno, se va como un héroe, eso es. Me dan un albornoz. Se va como un héroe y le ponen un albornoz. Me dan un albornoz. No tiene sentido. Te lo has cargado. Bueno. Me dan un albornoz. No tiene sentido. No tiene sentido.